Ajedrea. Delar. Asatrilla. 1. F. Planta de la familia de las laviadas, de unos 3 decímetros de altura, muy poblada de ramas y hojas estrechas, algo bellosas y de un verde oscuro. Es muy olorosa. Se cultiva para adorno en los jardines y se usa en infusión como estomacal. Gracias. Gracias.